¿Y esto? ¿Yo no pedí eso? No, no pediste esto, pero aquí lo que importa no es lo que tú pediste, es lo que yo te quiero dar. ¿Pero por qué te molestaste? Porque no tienes pinta de cocinera. Y no te imagino todo un antardé cocinando para mí. Pues la verdad tienes razón. No cocino, no lago, no plancho. Ay, no sé tender una cama. Soy incapaz de limpiar un mueble. No soy para nada lo que se dice una típica ama de casa. En cambio, a mí me encanta. Limpiar los muebles, lavar la ropa, planchar, cocinar. Todo si nada a mí me interesa. Y tú me interesas, Rubia. Hoy Rubia se te va a llenar la boca de mí. ¿Te gusta? Está buenísima. Hace mucho tiempo que no comí algo así. Yo también. Hace mucho, mucho tiempo que no comí unos labios como los estrellos. ¿Qué pasa, Rubia? ¿Te cuesta la misión? La misión de ser mujer conmigo. Tú todo lo haces muy fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rubia? Habían dicho muchas cosas, pero un huracán, lo único que me habían llamado. Tienes una sonrisa preciosa. ¿No deberías estar siempre tan seria? Yo soy seria. Cuando se entere, me va a matar. A ver, Balboa, si usted y yo somos capaces de empezar con el pie derecho. En mis planes no está que Smith sepa quién soy yo. No por lo menos hasta que sepamos de qué lado está ella. De lo nuestro. Balboa, hay muchas, muchas cosas que ustedes conocen de Smith y yo sí sé. Así que estésse calladito y déjenme hacer mi trabajo. Pero yo lo que quiero, ¿sabes? es jugar mi juego. Sí. No el juego de... el superdotado de mi jefe. ¿Cómo superdotado? Por su supuesta inteligencia superior. ¿Y tú te quieres vengar de él? Sí. Sí, yo quiero trabajar para ti y demostrarte que puedo ser la mejor. Pero es que tú ya eres la mejor para mí. Yo, yo quiero trabajar para ti.